Llegó este es mi ritmo Salay Llegó este es mi ritmo Salay Llegó este es mi ritmo Pregado Yo quiero saber ¿Dónde está la gente soltera en esta noche? ¡Levanten la mano al salido! ¡Ley! 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 ¡Vamos a bailar esta noche, señoras y señores! ¡Cuál que aquí está! ¡Al estilo de rojo, amarillo y verde! ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Aquí está! ¡Generación! ¡Jubelín! 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 Los gallos del sol y las estrellitas van a bailar ahorita la noche Son canciones Éxitos Que ya están marcados en tu corazón Y lo reinamos esta noche Los amos de Salán Generación Juvenil, juvenil, juvenil Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Señoras y señores Damas y caballeros Llega el momento de presentar Al creador de este bonito estilo Aquí está Justi Zubia Buenas noches, Ayuzzi Zubia No avancé, no avancé, no avancé Si Zubia Ahí, ahí, ahí Así ¿Dónde está la gente más alegre, mamá Naka? ¡Gol! 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 Encargante el pasaje, vida del día que hemos vivido Quiero olvidarte, dejarte y pensar en él Quiero olvidarte, sacarte de mí Nunca olvidaré, nunca olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, nunca más te buscaré ¡Eh, saltando! 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 ¡Sin salar! ¡Te olvidaré! Aunque me cueste el alma ¡Te olvidaré, corazón! Baila, 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 bailando más Bosa loca, como dice Baila, 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 bailando más Bosa loca, como dice Siempre juramos amar, nunca jamás sepamos Cuando me dejaste por otro, ¿de qué me sirve amar? Quiero olvidarte, dejar de pensar Quiero olvidarte, no te olvides Te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Hey derecha, hey izquierda, hey derecha, hey izquierda, hey derecha Este es tu grupo de nación juvenil Para mi corazón, para mis amigos de España, para mis amigos de Argentina Y derecha, hey derecha, hey derecha, hey derecha ¡Como dice! ¡Como dice! Días enteras de abajo, días enteras de pie ¡Escúchalo! Recuerda todo el pasado y nada lo vemos vivir ¡Como dice! Quiero olvidarte, dejarte y pensar en ti ¡Como dice! Quiero olvidarte, se vuelve de mi deje ¡Y llámanos a Dios! Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré ¡Chicos! Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré ¡San Basteo! ¡Salud a la chichita! ¡Salud a la chichita! ¡Salud a la chichita! ¡Salud a la chichita! ¡Hay que tomar el palmanaco! ¡Ya vale ahora! ¡Como dice! Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré ¡Ey! ¡Derecha! 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 ¡Ey! ¡Dere Fácil Ahora Sa, 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 pañadito Re, le, le, rasparadito Sa, 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 pañadito Re, le, le, rasparadito Chica, lo cantamos Es todo el amor que me prometís No me dices Es todo el amor que me maté Al recuerdo mío que te hiciera Cuando te vi Ahora Que fácil me asumir Nunca me amas que te vengan Que fácil me asumirai No se olvidas de tu amor Arriba la mano a todo el mundo Hey, hey, hey Que fácil Que fácil me asumirai Si, a la mujer, si, a la Ahora Sa, 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 pañadito Resparadito Resparadito Ray, hey, hey, hey Resparadito 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 Y yo nunca te he olvidado Conmigo pensando conmigo Y yo nunca te he olvidado Vivo soñando que muerto ¡Qué fácil es de olvidar! ¡Nunca me amaste de ver en casa! ¡Qué fácil es de olvidar! Solo tú más tengo miedo ¡A bailar! ¡Sala, sal, sal! ¡Qué fácil es de olvidar! ¡No, no! ¡Sala, sal, sal! ¡Sala, 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 sal! ¡Decostadito! ¡Yuskisumia! El amor que me prometiste Solo fue un patadero A Ricardo Villa tenía Cuando te vi con otro amor ¡Qué fácil es de olvidar! ¡Qué! Aclamaste ¿Cómo viste? ¡Eso! ¡Qué fácil es de olvidar! ¡Chica, chica! Solo jugaste con mi amor ¡A ver! ¡Una guantecita, guantecita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es Codines, señores! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Zapateo, zapateo! ¡Zapateo! Dale, pasate ¡Saltante, arriba! ¡Saltante, arriba! ¡Saltante, arriba! ¡Arriba! ¡Ey, ey! Y que suegues, sigue, hasta el amanecer Sigue bailando, sigue, 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 sigue pasando, sigue, sigue Sigue bailando, sigue, sigue Mujeres de ahora celosa, anda muy coqueta, celosa Como está brillando, celosa, anda mirando, celosa Eso es mentira Mujeres de ahora celosa, anda muy coqueta, celosa Como está brillando, celosa, anda muy coqueta, celosa Cada vez, cada vez celosa, me ando cenando, celosa Hasta con tu hermano celoso, me ando cenando, celoso Cada vez, cada vez celosa, me ando cenando, celoso Hasta con tu hermano celoso, me ando cenando, celoso ¿Dónde están las celosas? Ahí están las celosas En Mamanaca, ¿quiénes son tóxicos? Las mujeres ¿O las tóxicas? ¿Dónde están las cervezas? La cerveza va de celado ¿Hay solteras o no hay solteras en esta noche? Ahí están las solteras, ahí están las solteras Lo he cantado fuerte No sé en qué te crees celosa, andas muy pintada, celosa Mujeres como tú, celosa No vale la pena, celosa ¡Ay, que verá! No sé en qué te crees celosa, andas muy pintada, celosa Mujeres como tú, celosa No vale la pena, celosa ¡A ti qué te importa, celosa! Siendo muy coqueta, celosa Porque hoy en día es celoso Las mujeres mandan celoso ¿Cómo dice? Así que a ti con celosa, celosa No vale la pena, celosa Porque hoy en día es celoso Las mujeres mandan celoso Dice que las mujeres mandan, ¿sí o no, chicas? ¡Es mentira! ¡A ver, las mujeres con los brazos abridas! ¡A ver, la mujer con los brazos abridas! Y ahora no la mandó ¡Celosa! 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 Toda la vida, mi amor Mujeres como tú, celosa Andas muy coqueta, celosa ¡Vamos a alguien! ¡Anonita celosa! ¡Andas muy ganas de celoso! Mujeres como tú, celosa Mujeres como tú, celosa Andas muy coqueta, celosa Como tú riendo, celosa, tan amigando, celosa ¡Famila! ¡Que venga a las solteras y las choneras! ¡Ahí está! ¡Me amigando, celosa! ¡Se necesita el nombre! ¡Va sonando el puto-pum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Famila producción! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuál es el que somos los auténticos y originales! ¡Los creadores! ¡Salvadeu, salvadeu, salvadeu! ¡Salvadeu, salvadeu, salvadeu! ¡Ahí! ¡Salvades! ¡Salvadeu! ¡Estoyar y sonzal! ¡ MH! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Dale duro, así, putucú! ¡Dale duro, así, putucú! ¡Dale duro, sal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esse, arriba! ¡Dale duro, así, putucú! ¡Dale duro, así, putucú! ¡Arriba! Pipe suena ese jarenguito Chiquisitos, chiquisitos, hasta el amanecer ¡Qué vida, Bolivia! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Ay! Si tú me quieres, ven aquí a mi lado Si tú me quieres, ven aquí a mi lado Quiero llorarte, que no soy casada Quiero llorarte, que no soy casada ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están las gentes de Mamanaca? ¿Cómo se bailan en Mamanaca? Es al estilo de Salar y al estilo de Alineado Zapata, zapata, zapateo Zapata, zapata, zapateo ¡Ey! ¡A bailar! Salar, salar, salar Para los ex pasantes Al escenario, por favor ¡Ahí está! Para el señor Diego Diego, ¿dónde estás? ¿Qué sé esto? ¿Qué sé? Amo y Caima ¡Eso! ¡Ruña Mazzanata! Quisiera saber ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo estás? Quisiera saber ¿Cómo estás? La gente más alegre ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo estás? Quiero abrazarte Mi amor Mi amor Pero no puedo Porque no sé Quiero abrazarte Mi amor Pero no puedo Porque no sé Ahí la gama de todo el mundo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Quisiera saber ¿Cómo estás? ¡Oye! Quisiera saber Si eres feliz Si soy Si lo soy Y siempre lo seré Para que lo veas Y así de facilito Te corté Y yo también Dice No quiero ver Y te llaman ¿Cómo dice? Como para que se sepa Chica, chica No quiero ver Y te llaman La gente más alegre ¿Cómo dice? Como para que se sepa Chalala No quiero ver Y te llaman Ah, ah Solo quiero Y te llaman ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No quiero ver Y te llaman No quiero ver Y te llaman Solo para que se sepa Una bandecita Nacho, lindas ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí, ahí, ahí! Esta generación juvenil Para tu corazón Muéve, que no se hace así Muéve, que no se hace así Muéve, que no se hace así Pero muéve, que no se hace así ¡Pero muéve, que no se hace así! Quisiera saber ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo dice? Quisiera saber ¿Cómo dice? ¡Ahora! Quiero rastrarte Salar va a saber ¿Dónde está? ¡Bua! 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 Y luego, la, lo mejor de lo mejor Y la chica soltera, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Eso, eso, eso Eso, sí Y ahora ¿Dónde está Nelson Medina, el escenario? Ahí está la chica Mamananga La gente más alegre Y la mano sin las almas, ¿dónde está? Con las manos arriba, eso Y la mano sin las almas, ¿dónde está? Con las manos arriba, eso Mira cómo baila mi chorita Mira cómo baila mi chorita Mira cómo baila mi chorita La bendecida, la bendecida Quisiera que tú estés más la verdad Eso Que estoy enamorada con todo Tan solo que me tiras de una mujer Si es que te esperas de una mujer Si es que te esperas, es contigo Y ahora Si no pasa, no está lejos de ti ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Porque tanto daño mi chorro Porque tanto daño mi chorro Si no pasa, no está lejos de ti Porque tanto daño mi chorro Si no pasa, no está lejos de ti Si no pasa, no está lejos de ti Si no pasa, no está lejos de ti Y ahora ¡Vuelta, vuelta, bendita! ¡Vuelta, vuelta, bendita! ¡Vuelta, vuelta, bendita! ¡La bendecida! ¡La bendecida! A veces pienso que vas a decir, que ya te conmigo por siempre a poco A veces pienso que vas a decir, que ya te conmigo por siempre a poco Pero tan destrozado en mi mente, tu desprecio porque yo me quiero Que no me quieres, sino tan destrozado en mi mente, tu desprecio porque yo me quiero Ahora, rey, 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 rey ¿Dónde está Mamanaka? Que levanten la mano, salí la Mamanaka La gente más alegre, esta es generación juvenil Y las manos y las palmas, ¿dónde está? Con las manos arriba ¡Eso! Y las manos y las palmas, ¿dónde está? Con las manos arriba ¡Eso! Vuelta, vuelta, bendita Vuelta, vuelta, bendita Vuelta, vuelta, bendita Vuelta, vuelta, bendita Y si no tengo esperanza escondido ¿Y ahora? ¡Si no pasa a dejarme yo de ti! ¡Ah! 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 ¿Por qué tanto daño ni yo de ti? ¡No van a dicen! ¡Si no pasa a dejarme yo de ti! ¡Ruívenlo! ¡Por qué tanto daño ni yo de ti! ¡Van a bailar! ¡Ese zapate! ¡Vamos a justicia! ¡Y te lo han dado! ¡Za! 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 ¡Ey! ¡U! 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 ¡ ¿Y dónde está la cerveza? Alza la mano, toma tu chelita Alza la mano, toma tu chelita Alza la mano, toma tu chelita Pero tómala, pero tómala, pero tómala Pero tómala, que lo tanto es seco Ahora ¿Qué? Te has visto tu que pasa Te extraño tanto Quiero volverte a ver Pienso en ti Sentido todo de mí Me haces mal Que te fuiste de amor ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Muévete! 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 ¡Muévete, sabe! ¡Y las mujeres! Solo estoy Llorando por ti Mis días sonríes Hoy sufrimiento y yo ¡Saximo! Solo estoy Llorando por ti Tonto corazón Porque la sigo amando La sigo amando ¡Dile Justi! Este tonto corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede olvidar de mi amor Escúchalo ¿Por qué me dejaste solo? ¿Qué hora? Para que sufrir Para que llorar Para que sufrir Para que llorar Para que sufrir Para que llorar Sin esta vida Sin esta vida Hay que gozar ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tómalo! 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 ¡Y ven a la gente más alegre Por el senado! ¡Muévete! Salve, 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 salve Llorando por ti Y mis días sonrí Y sufrir mi miedo ¡Lloro! Salve, salve, salve Llorando por ti Tonto corazón Salve Porque la sigo amando ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Para vos, para vos, para vos! ¡Una vez más! Yo solo estoy llorando por ti Mis días son tristes, eres sufrimiento y obvio Solo estoy llorando por ti Tonto corazón, porque la sigo queriendo Porque la sigo extrañando Porque la sigo queriendo Sí, sí, eso, lo sigo tomando Toma Estoy llorando Estoy sufriendo por esa mala mujer Que me engañó Pero creo que sufrí Mejor que baila Un vasito por aquí Otra vasito por aquí Un vasito por aquí Así, 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 así Así, 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 así Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Ahora, 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 ahora Amado a mí, eh, por ti Báilalo, producciones Amado a mí, eso, me siento solo abandonado con que yo sin ti Quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte, acalicarte, amándote a mí Estoy llorando por ti ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste mi amor? Respóndeme, por favor Yo te necesito Un vasito para aquí, para allá Otra vasito para aquí, para allá Un vasito para aquí, para allá Así, 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 así Elisabeth, báinalo, báinalo, báinalo Báinalo ¡Vámonos! Y yo no compito, tampoco entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo le grito, a Dios te grito Dime por qué Regreses pronto Quiero que vuelvas, ven a mis brazos Ven a mis brazos Quiero amarte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh! Quiero sentirte, acalicarte, amándote a mí Soy, para ti, para ti, para ti, para ti, para siempre Siempre somos generación como a mí Samba que aquí está todo el mundo Samba que aquí está todo el mundo Si, samba que aquí está todo el mundo No te vuelvas, tengas mis presión Quiero amarte Quiero sentirte, acariciarte Vete a mí Hay tanto dolor en mi corazón Me cuesta sentar tu partida Quiero creer que es un sueño Que mañana despertaré Y tú estarás aquí Para lo pasante de 2020-23 Suena Hay que ser auténticos Constante Para lograr el éxito Oye, oye, oye Llegó, llegó, llegó Los apos de Enzanay Generación Uberín, uberín, uberín Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar Ahora, dice Yo no sé ¿Qué me está pasando? Solo sé Que yo estoy llorando Escucha Yo no sé ¿Qué me está pasando? Solo sé Que yo estoy llorando Solo, 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 solo Yo me quiero morir Solo siento Solo siento Yo no quiero vivir Solo, 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 solo Solo siento Solo siento Yo no quiero vivir Salud La gente más alegre Por dónde está a ver La gente que dice Salud esta noche Vamos a bailar No hay día que yo no te piense Ni noche que no te extrañe No hay día que yo no te piense Ni noche que no te extrañe Solo por favor, solo por favor yo me quiero morir Solo si no, solo si no, yo no quiero vivir Chicas, donde están la cerveza, levante la mano arriba Arriba, arriba Ay si no es, ay mi no es, abajo y no es Ay si no es, ay mi no es, abajo y no es Ay si no es, ay si no es Solo por favor, solo por favor yo me quiero morir Solo que somos todos y todo, yo no quiero vivir Y ahora, como bailan los pasantes, los pasantes de boda Gira que gira, sabanea, sabanea, gira que gira Sabanea, sabanea, gira que gira, sabanea, sabanea Y lúcete Síguida para el sabor y las mujeres Déjate chisar, déjate cantar Déjate chisar, déjate cantar Déjate chisar, déjate cantar Esto es para bailar y gozar ahí Ay, sabes, sé que es difícil olvidar este dolor Y las despedidas son tan dolorosas Pero entiende corazón que este amor ya se acabó La palma se arriba, los brazos se arriba, la palma se arriba ¡Eso! ¡Sa, sa, 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 pa' querido! ¡Sa, sa, 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 pa' querido! ¡Sa, sa, 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 pa' querido! ¡Lo que te amo! Te olvidaste de mi amor, de mi pobre corazón Me alejaste en el calor, destrozando un corazón ¡Suéltame si te rogué! ¡Suéltame si te rogué! ¡Mis lágrimas te rogué! ¡Ay, ya se te importó! ¡No te voy a encontrar más! ¡Y la mujer ha dicho! ¡Si quieres irte, lárguete! ¡Vete, vete de una vez! ¡A mi vida no cuentas nunca más! ¡Salud, salud! ¡Si quieres irte, lárguete! ¡Vete, vete de una vez! ¡A mi vida no cuentas nunca más! ¡Esa! ¡Si quieres irte de mi vida! ¡Dime qué razón! ¡Puedes irte! ¡No! ¡Yo no pienso rogarte! ¡Perdóname por paralizar! ¡No puedo! ¡Perdóname! ¡Mámanacas! ¡La palma es arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La palma es arriba! ¡Chicas! ¡Van a mi cadena! ¡Suavecito! ¡Van a mi cadena! ¡A mi cadena! ¡A mi cadena! ¡Suavecito! ¡Agora! ¡Fancha! ¡Echafurraste de mi amor! ¡De mi rote y corazón! ¡Me guinaste en el dolor! ¡Testruzando un corazón! ¡Eso! ¡Cuántas veces derruyé! ¡Mis lágrimas darde bien! ¡Acaso te informó! ¡No te voy a luchar! ¡Así va! Si quieres irte, vete, 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 vete una vez a mi vida, no vuelvas más a la mamá Si quieres irte, vete, vete una vez a mi vida, no vuelvas más a la mamá Si quieres irte, si quieres irte, que se vaya, que se vaya, pero bien lejos Si quieres irte, vete, vete, vete una vez a mi vida, no vuelvas más a la mamá Si quieres irte, vete, vete, vete una vez a mi vida, no vuelvas más a la mamá Si quieres irte a mi vida, no vuelvas más a la mamá Si un día te voy bien, perdóname mi amor Si un día te voy bien, perdóname mi amor Súbeme Si un día te voy bien, perdóname mi amor A mí me quito como tú Si un día te voy bien, perdóname mi amor Y las mujeres como dice Por su señorita, por su señorita Yo te agradezco a Dios Por su señorita, por su señorita Yo te agradezco a Dios Te quedas listo, me hiciste mucho daño Me hiciste mucho daño Solito te vas a quedar ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué te lo dices? Oye, puse a manos Esa vuelta, vueltacita Esa vuelta, vueltacita Esa vuelta, vueltacita Y la malice, la malice Te ruego te suplico No me diga por favor Te ruego te suplico Que no te vayas, mi amor Y la malice, la malice, la malice Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Y la malice, la malice Que no te vayas, mi amor Que no te vayas, mi amor Y escúchale Dime, dime Que no te vayas, mi amor 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bamba, y baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, y los aplausos Se cansaron, somos tu grupo, generación, una mil, una mil, una mil, la bella sensación, y las esmerías Y ahora, fuerce, 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 si seré, ay, 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 así Como dice Como dice Como dice El tiempo es un abrazo Las estrellas me dicen Con esto te enamoran Únicos e incomparables Siempre llevando mensajes de amor Y alegría Invitaros a más igualado Para vos, para vos, para vos ¡Sansibón! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Así, así, 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 así! ¡Sanita! ¡Ahí! Dejame siento el sitio De tus rambos a mano Y este amor tú me amas Y enamorarte a este bebé ¡Mueve la cadera! 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 el tiempo ya se puede la hacemos ahora gracias a los señores pasantes muchísimas gracias para la confianza gracias a los pasantes para el año 2024 para la pasantes de boda mamonacas En la noche si yo te salgo, la cama se siente fácil Solo me queda con fe, y más yo no sé qué hacer ¿Cómo dicen? Ven, sí, 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 por favor Llorita Vega, salud, salud Hoy estamos aquí, por aquí, ahora. ¿Cómo dicen? Bueno, Dice ¡No, Lice! Como dice Bueno, Dice Como dice Solo me queda tu recuerdo Ya no sé qué hay Que en las noches yo te sueño La cama se siente Que en las tropas que era tu recuerdo Ya no sé qué hay ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? Quédate conmigo, por favor ¿Dónde está? La mancha más alegre, Mamanaca Sube las manos arriba Rebártame las manos arriba Sube las manos arriba ¡Levártame! ¡Esa vuelta, huertecita! ¡Esa vuelta, huertecita! ¡Esa vuelta, huertecita! ¿Cómo dices? Ay, corazón, no sufres más Dígase de conmigo, ya nunca volverá Ya no sé qué hay Ay, corazón, no sufres más Dígase de conmigo, ya nunca volverá Ya no sé qué hay A recordarles, 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 a Y son, son, son pañalitos Toma, pínsale La gente de Huayna Conda Y las cervecitas al carrito Show, 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 show Esta canción se llama ¡Pete! ¡No! ¡Pete y no puedes más! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! ¡No puedes más! ¡Y esto es! ¡Para bailar sin saber! Mi vida es triste si tu amor ¡El nacido! ¡Pasó los días llorando un jamón es soledad! ¡El santo tigre! Mi vida es triste si tu amor ¡Pasó los días llorando un jamón es soledad! Si te fuiste, aquí volviste, ya te fuiste, ya te volviste Vente, toma algo más, no quiero verte jamás Vente, toma algo más, no quiero verte jamás Si te fuiste con ella, aquí volviste otra vez Yo ya no te quiero, simplemente volví por mis cosas Eso, más que todo por mi colchón ¡Ajá! ¡Eso es cierto, Justi! Vente y no vuelvas más, más, vente y no vuelvas más Vente y no vuelvas más, más, el grupo más alegre Que se vaya, que no vuelva más Y lo que estamos nos te quieren Bueno, vale antes, bueno ¿Quién fuiste? Si te hiciste, sí me dijo adiós Oh, no regresas llorando Me ta no me陪 ¡Fuiste! Si te hiciste, sí me dijo adiós Oh, no regresas llorando Me ta no me randomly Si te fuiste, aquí volviste Ya te fuiste, yo te fuiste Vente, no aguantas más, no quiero verte más Vente, no aguantas más, no quiero verte más ¿Dónde está la cerveza? Cerveza, arriba Hay cerveza, no Vamos a brindar salud, salud Eso Arriba las cervezas Chicaditas, ¿cómo dice? Si te diste, es muy linda ¿Quién te diste, es muy linda Vente, no aguantas más ¿Quién? No quiero verte más Vente, no quiero verte más Van a bailar sin saber Y así se baila en todas las cervezas Vente, no es mínimo, milita será Gira que gira, compañerita Gira que gira, con seguridad Gira que gira, compañerita Se acuden, 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 se acuden Somos un nuevo generación ¡ quiriford! ¡Y a para acar Ave! ¡Vente a la gente más alegre! ¡Ban a salida! 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 ¡Pecios y! ¡Baina, DIY Ledero! Y los aplausos Y todo el mundo Solteras y solteras, ¿dónde está? Solteras y solteras, ¿dónde está? Solteras y solteras, ¿dónde está? Y los vamos a cantar todos Como dice Y se marchó por otro amor Que se vaya, que se... Que se vaya Y se marchó por otro amor Que se vaya, ala Amores hay, cariños hay Torititos, rechilosos Amores hay, cariños hay Torititos, rechilosos Dale, 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 dale Ya no puede, ya no vale Ya no puede, ya no vale Ya no puede, ya no vale Si se marchó Que se vaya, que se vaya, que se... Si se marchó por otro amor Que se vaya, que se... Si se marchó por otro amor Que se vaya, ala Amor de Zay, caícos altos, dignitos, mentirosos Amor de Zay, caícos altos, dignitos, traicioneros ¡Agracias señores basantes! ¡Qué nivel a Basantes, Justín! ¡Cancuro, producciones! ¡Para el amigo Cancuro, ahí son el señor Basantes! ¡Cancuro, Cancuro, Cancuro! ¡Cancuro, Cancuro, Cancuro! ¡Qué luz de Zay, caícos altos, dignitos, traicioneros ¡Qué luz de Zay, caícos altos, dignitos, traicioneros ¡Qué luz de Zay, caícos altos, dignitos, traicioneros! ¡Dicen! ¡Cómo va a Zay, Bolivia! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Zay, San Simón! ¡Zay, San Simón! ¡Zay, Zucuipa! ¡Palma, salida a todos! ¡Los brazos, salida a todos! ¡Los palmas, salida a todos! ¡Ven a dar de la mano, salida, mamalaca! ¡Cancuro, Cancuro, Cancuro, Cancuro! ¡Los blancos, Cancuro, Cancuro, Cancuro! ¡Hermoslo como es Zay, caícos altos, dignitos, traicioneros ¡Cancuro, Cancuro, Cancuro, Cancuro! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así con el abrazarte, entregarme todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así con el abrazarte, entregarme todo mi amor ¡Ese pasita de pasarte! ¡Ese pasita de pasarte! ¡Luba, se te demora! ¡Santa, conejito! ¡Santa! ¡Santa, conejito! ¡Santa! ¡Santa, conejito! ¡Santa! ¡Mueve la colita! ¡Mueve! ¡Mueve la colita! ¡Mueve! ¡Luba! ¡Luba, se te demora! ¡Thiesta! ¡Santa, conejito! ¡Mueve la colita! ¡Y ahora está pa' mi amor! ¡Ay, qué romper! ¡Y ahora está pa' mi amor! ¡Ay, qué romper! ¡Y ahora está pa' mi amor! ¡Ay, qué romper! Los british! ¿Dónde están los british? Para mi amigo canguro, los van los british! ¡Gracias los señores, pasantes! ¡Estamos presentes dos! ¡Todos en Mamanaca! ¡Sabadeu, sabadeu, sabadeu! ¡Sabadeu, sabadeu, sabadeu! ¡Sabadeu, sabadeu, sabadeu! ¡Así, así, 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 corazón! ¡Ay, qué romper! ¡Ay, qué romper! ¡Ay, qué romper! ¡Y ahora está pa' mi amor! ¡Ay, caramba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué tuve que quiera irte? ¿Por qué tuve que amarte? ¿Si saber que tú me querías? ¡A ver! ¡Lo vamos a cantar esta canción, dice! ¿Por qué tuve que quiera irte? ¿Por qué tuve que amarte? ¿Por qué tuve que amarte? ¿Entregarte mi cariño? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Por qué tuve que quiera irte? ¿Por qué tuve que amarte? ¿Entregarte mi cariño? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente que no se ha cansado arriba! ¡Vamos a bailar! ¡R겠죠! ¡Sabateo! 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 ¡Subateo! ¡Subateo! ¡Romanie-Con 될! ¿Cuántas chicas te han besado? Diez, diez, diez. ¿Cuántas chicas te han besado? ¿Cuántas chicas te han besado? Eso sí. ¿Cuántas te han dejado plantado? Después de ti, mi uno, cien hay esti. Samaño, 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 Samaño. ¿Cómo dice? Mañana, mañana me voy a ir. Ha pasado mañana me voy a ir. Por esa coriza que te da. Por esa sosa te queda. Eso no. Mañana, mañana me voy a ir. Ha pasado mañana me voy a ir. Con esa, con esa te queda. ¿Qué? Con esa sosa te queda. Eso no. Con esa sosa. Con esa te vas a quedar. Esa alegría de los pasantes. Eso es. Que viva los pasantes, que viva. Que viva los pasantes, que viva. Que viva los pasantes, que viva. Eso... Eso... Eso no. Mañana, mañana me voy a ir. Sonido. flow. Con esa sosa te quedará, con esa sosa te quedará, con esa sosa te quedará. Más lloramos a volver, luchar contra el diente de pared. Ponte, ponte, ponte a bailar, goza, no buscamos, esa sosa te queda. Ponte, ponte, ponte a bailar, goza, no buscamos, esa sosa te queda. Un, dos, pasito, pasito, un, dos, tres, diez, pasito. Un, dos, pasito, pasito, un, dos, tres, diez, pasito. Lleva a salir a bailar. Como es posible que te vives, con esa sosa te quedará, con esa sosa te quedará. Y no te acuerdas con las marcas, que tienen las pasas que te quedará, con esa sosa te quedará. Y sube, a recibe. Una vez más, y toma, recibe. ¡Amanaca! Como es posible. Como dice. Como dice. Como dice. Como dice. Como dice. ¡Hey! Eso Dile, Justi Es una canción Para tu corazón Baila, baila, baila sin bala Goza, goza, goza Baila, baila, baila Baila sin bala ¡Lo tenemos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¡Lo serious! ¡Hey! ¡Eslecha el anillo! ¡Ese ha sido! ¡Huevele ha sido! ¡Ese ha sido! ¡Huevele ha sido! ¡Huevele ha sido! ¡Para nuestro señor basante de Mamanada! ¡Adiós, el Campo! ¡Huevele ha sido! 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 ¡Huevele ha sido Siempre en la ciudad de rojo, amarillo y verde Con las manitos arriba mamá en la caja Arriba las manitos Arriba las cervezas Ruman y la mente Me cansé de regarte De suplicarte Y hoy te digo Adiós amor ¿Dónde está la gente más alegre? Suena ese llameñito Así, así, así ¡Bolivia! Venga a bailar mi rico salón Me cansé de rogarte Ya me cansé de suplicarte Me iré lejos de aquí Y nunca más te abuelveré Te puedes ir, te puedes mañar Hayos amores que seas feliz Yo ni te regal No lloraré, no me sufriré A Dios favor Te puedes ir, te puedes mañar Te puedes ir, te puedes mañar Pensé que tú me amabas Pero todo era mentira Te diste amor y mucho más Dime qué más querías de mí Después de ti Te puedes mañar Aquí está mi amor Aquí está mi amor que sea feliz Me lloraré, no me sufriré Aquí está mi amor que sea feliz Con la mano salida ¡Eh, eh! La mano salida ¡Eh, eh! La mano salida ¡Eh, eh! La china son de la... Venga a bailar mi rico salón ¡Eh, eh! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Mamá, nada más! ¡Mamá, nada más! Me cansé de no volverte ¿Cómo dices? Ya me cansé de suplicarme de ti Me quedé, te costé aquí Y nunca más te abuelveré ¡Chara! Te puedes ir, te puedes marchar Adiós amores que seas feliz Me lloraré, no me sufriré Adiós amores que seas feliz ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que mi amor, mi niña, carajo! Te puedes ir, te puedes marchar Adiós amores que seas feliz Me lloraré, no me sufriré Adiós amores que seas feliz Adiós amores que seas feliz Te puedes ir, te puedes marchar Adiós amores que seas feliz ¡Hey! 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 ¿Qué es eso? Un solo para Salah y Bolivia ¿Dónde está Salah y Bolivia? ¡Aquí, Andalto! ¡Cabanice! ¿Qué no tienes, tienes mucha mamá, chalita, mamá? ¡Chalitas! Quisiera probarte con y te lo tomo, chalita, mamá? ¡Cabanice! Dice, ¿qué tú tienes, tienes muchas cuantas, chalita, mamá? ¡Chalita, mamá! Quisiera probarte con y te lo tomo, chalita, mamá? Yo no quiero chicos, chicos, chaleros, chalita, mamá. Yo quiero un minuto para el solito, chalita, mamá. ¿Qué dices? Yo no quiero chicos, chicos, tres lloritos, chalita, mamá. Yo quiero un minuto para el solito, chalita, mamá. Sama y Bolivia, Efélia, Youasoy. ¡Muy ellos están lo que dicen! ¡¿Para ti, mamá, chalita, mamá! ¡Gracias a la señores más antes! ¡Dónde abajo! ¡Seguimos cantando en tu corazón! La mujer en la hamura, la chulita marina, siempre con el pueblo es la muy sugerida, la chulita marina. Así es. La mujer en la hamura, la chulita marina, siempre con el pueblo es la muy sugerida, la chulita marina. Ayer yo te he visto montado en un burro, chulita marina, mirando de frente en un burro, chulita marina. ¡No me dice! Ayer yo te he visto montado en un burro, chulita marina, mirando de frente en un burro, chulita marina. ¡No me dice, chulita marina! ¡No me dice! 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 Te he dicho cuando tenemos esas choritas marinas No hay más Donésele a las choritas hermosas Sí, bien, gracias 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 a los pasantes Una llanita se le merece para nuestros pasantes Por favor esta noche Se la merecen gracias a ellos Estamos aquí ¡Besos! ¡Eh! 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 ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Eh! 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 No voy a caminar, porque levanta, porque levanta La papita me levanta, se acabó Gracias, con esta ocasión nos vamos Que Dios me lo bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes Somos Puginia Somos Puginia Somos Puginia Somos Puginia Yo olvidaré, yo olvidaré y nunca más te buscaré ¡Sátano! 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 ¡Sát Cholita negra a la sesión subida Como dice, como dice Siempre corramos amar Siempre Nunca mamá se amará Así es Tú no intentas de morir De qué me sirve hablar Quiero olvidarte Dejar de pensar que Como dice Quiero olvidarte Saber de mi mente Quiero olvidarte Y nunca más Te vas a ver Y nunca más Te vas a ver Un saludo muy especial Para todas las maternidades De Sanay presentes Esta noche Sanay Bolivia Arriba A la sesión por cien Te invitaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Y nunca más No hay No hay No hay No hay No hay No hay Pueblo Gracias por el aplauso. Gracias, gran parón, producciones. Gracias, Margarita, serán producciones. Gracias, Margarita. ¡Generaciones, juventud! Nos vamos con esta canción porque Juliaca Perú nos espera. Esta noche nos vamos de frente, señores. ¡Vamos! 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 No me lo pido ¡Móvete! 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 ¡Vas y la manera! ¡Vas y la manera! ¡Vas y la manera! ¡Vas y la manera! ¡China! ¡Brisas! ¿Cómo es posible que te olvidar de las promesas que nos hicimos que ya no te acuerdas de las caricias ni de los besos que tú me daban cuando eras mía ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo dice! ¡Móvete! 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 ¡Cómo es posible que te olvidar que no te acuerdas de las promesas y del amor que nos tuvimos ¡Cómo dice! Y no te acuerdas de las caricias ni de los besos que tú me daban cuando fueras mía ¡Gracias a los amigos de Santa Bolivia! ¡Y el saludo para los Bubis! ¡De su chisma manaca! ¡Eso! 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 ¡Y la chorita mega! ¡Eso! 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 ¡No te voy a detener así! ¡No se lo voy a ser nada para estar así! ¡Váiganlo, váiganlo para entrar así! ¡Golas y pena! ¡Golas más antes! ¡Caculo me discones! ¡Eh! ¡Saaay! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Sure! ¡La Malauritis! ¡Tómalo! 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 ¡ sequential! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Keepíente! ¡Eh! ¡Gracias! ¡GraciasŚ! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por Chacompa! ¡Gracias por Querrá! ¡El gusto! ¡Muchas gracias!